Música Bueno, ¿qué tal chicos? Muy bien. ¿Aquí en casa Sanchís? Muy bien, muy bien. Ya saboreando el combustible para poder volver. Aquí cada vez de satisfacción. ¿Hace frío? ¿Es así? No sé, ¿qué le ha salido antes? ¡Gracias! 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 Música Estamos ya, hemos pasado a Romaneta y el siguiente es ya Casa Sanchís donde almorzaremos. Música Música Habrá un panal por ahí. Había un panal. Ahora doblamos aquí a la izquierda y nos metemos ya a Casa Sanchís. Hay que llevar cuidado que hay mucha gravilla, no voy a rebalarla. Salimos del almuerzo de Casa Sanchís y nos vamos ya para Elche. A ver si entramos en calor que hemos salido helados. Sonrisicas, que os hagáis guapas, coquetas, venga. Disfrutando de la vida. Estaba helada. Ahora ya volvemos al calor. ¿Qué te hace mañana, por favor? ¿Dónde vamos, María José? Vamos a ir al aeródromo de Monova. Vamos a hacer un vuelo sin motor o algo. Hay un refugio aéreo. Y ahí se pegaron aviones justo antes de la guerra de aquí. Tuvieron salir la pasionaria, Alberti y muchos otros personajes. El presidente de la república creo que también. Tuvieron que huir para la guerra de aquí. Y ahora podemos ver las instalaciones. ¿Qué te despegaron de ahí? Te despegaron de ahí. Ahora lo veremos. Bueno, porque cuando estemos ahí nos cuentan la historia. Sí, sí. Pues aquí hay un antiguo refugio de la guerra civil que se salvó a mucha gente gracias a él. Nada más. No conocía yo esto. Yo tampoco, pero es la historia de España. Sí, vamos a ver el refugio este que salvó a tanta gente. Vamos a ver. Ahí tenemos el refugio, el fondo Monover. Aquí pone la explicación. Vamos a ver el refugio. Aquí lo pone. Esto es. En la construcción de este refugio participaron más de 40 obreros que a su vez realizaron los trabajos de acondicionamiento del campo de aviación. Su finalidad era la de proteger de un posible bombardeo a la población civil de la pedanía y a los militares y trabajadores del aeródromo a instancias establecido por el Comité Nacional para la Defensa Pasiva de la Población Civil frente a los ataques aéreos y químicos. 1.933. Situado en el extremo suroeste de la pedanía, dista unos 30 metros de la pista de vuelo. Se trata de una construcción de 1.000 kilogramos de peso excavada en minas a 13,80 metros de profundidad. La galería tiene 92 metros de largo y está revestida de una capa de hormigón de 20 centímetros de grosor. Según el informe de arma de aviación, tiene una capacidad de 200 personas. Se conservan las dos bocas de entrada visibles, aunque con cierto deterioro, y también los respiratorios del refugio. Bueno, respiratorios, no respiraderos, de refugio. En su interior perduran los restos de las instalaciones eléctricas de que dispuso en su momento. También algunas inscripciones que dejaron los obreros que participaron en su construcción y las marcas de otros usos posteriores. Nunca llegó a utilizarse durante la guerra civil. Gracias por ver el video.